Nafarrate Equipo Médico 70 años al servicio de la Sociedad Médica Mexicana Visita Nafarrate.com Donde puedes encontrar una gran variedad de productos y promociones ¡Hey! ¿Cómo están? En esta ocasión les voy a hablar del paquete de estudiante Que contiene el estuche de diagnóstico modelo 97210C de marca Well Challenge Se compone de un oftalmoscopio coaxial de luz halógena Es 30% más brillante Tiene 18 combinaciones de apertura y filtro El otoscopio cuenta también con luz halógena Y un iluminador de garganta Además, este modelo incluye iluminador nasal con fibra óptica de 9 milímetros de apertura Se coloca rápidamente en el iluminador de garganta Para una vista completa nasal El mango recargable tiene acabado astreado y suave Que este te asegura el agarre antideslizante Y además cuenta con un oro para convertirlo a batería tipo C El estetoscopio nuevo de Litman Classic 3 Tiene doble campana Lado adulto y lado pediátrico Sus olivar son muy suaves Y podrás encontrarlos en diferentes colores El estigmomanómetro Durashok de marca Well Challenge Soporta caídos hasta de 1.5 metros Su brazalete viene en tamaño adulto del número 11 Puedes encontrar como accesorio Los diferentes tamaños de brazalete Desde infantil, pediátrico Hasta tamaño obeso Además, incluye en tu paquete Un martillo Un diapasón Y un termómetro mercuriano Todo esto lo podrás encontrar dentro de nuestro sitio web www.nafarrate.com ¡Te esperamos! Recuerda que el más extenso surtido Y las mejores marcas en equipo médico Las encuentras en cualquiera de nuestras sucursales Visítanos en nafarrate.com Y con mucho gusto te atenderemos Nafarrate Equipo Médico 70 años al servicio de la Sociedad Médica Mexicana